Está bien jodido ese wey ¿Donde? 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 Ahhhh mierda, me dieron Baje uno, baje uno, baje uno ¿Estoy con un phoenix shield? Baje otro, baje otro, baje otro, baje otro Voy, voy, estoy curándome Y no tengo balas Baje dos wey ¿Voy contigo? ¿Los ves? Aquí, aquí baje dos Back Enfantando 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 1 El es bajo, el es bajo El es bajo, el es bajo Vamos, 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 vamos ¿Dónde está? ¿De dónde? ¿Lo ves? Got him Bueno I got his friend